La noche fueron a matarme Siempre totalmente misericordia de mí, mi Dios Pero no me encontraron Y por pensar que todo lo aceptas Pero que Dios me hizo invisible Gracias por tu amor, Señor Hasta me pasaron por el lado No puedo entender mío, este hielo amigo que me escucha Yo sé que tus batallas son muchas Pero dale, levántate en pie tu lucha No seas cobarde hombre Que Dios te haya llamado por tu nombre Te ha tocado a la puerta y tú no respondes La verdad en todos tus pasos Y has sido tu sustento en el fracaso Tu baño de lágrimas cuando se te ha fiado el paso Y desde niño no te rindo la mano sino el brazo Y te cuido de aquellos múltiples palazos Te zumbaron más de 30 Pero Dios no quita, Dios aumenta Le da vida a tu vida en medio de la tormenta En sus tetas y debajo de su sala estarás seguro A valga su vuelta, él es tu escudo No temas Hoy me encuentro sol y asustador Avanzada en un hospital al horizonte Hasta mi muerte yo estoy cargando Mi corazón casi deja de latir Sin ser conveniente y sin ser valiente Yo confío levantándome un mar Si una no me atrallase más fuerte ¡Suscríbete al canal!